hola charles pajas como va soy churney hoy hoy se viene otro unboxing de la mano de los chicos de red dark game como veis este es un juegazo que ya subimos al canal hace un tiempito para ordenador lo que pasa es que ahora ha salido para play es el main en brawler lo tenemos y tiene un pedazo de poste impresionante tío la verdad es que esto es un juego que merece mucho 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 la pena os digo en la descripción del vídeo dejaré el enlace a su tienda para que podáis echarle un vistazo y si os mola algún juego o algunos juegos por favor pillarlo porque están geniales está tiene un super mega póster doble irreversible están todos los productos del juego la verdad que este juego está muy bien porque era muy parecido al estrés o rey y también al final el arte que tiene está muy guapo y como digo lo vamos a poner un ratito junto en el canal esta versión para play para la consola así que lo ponemos por aquí así que damos un segundito y lo probamos un momentín y venga bien pues ya estamos entrando en el main en brawler en formato físico para la play 4 eso sí es compatible con la play 5 o sea si la play 5 se puede jugar tanto play 4 como play 5 pon aquí por el curso cualquier botón para continuar vale tenemos aquí el menú y para recordar un poquito de que iba este main en brawler que ya pudimos probar en ordenador hace un tiempito a ver este juego de acción indique de peleas callejeras de 2d estilo arcade rollo final fire rollo este trio rey y el main en brawler un bitanat de fantasía urbana inspirado en la estética arcade de los 90 con un estilo artístico de comio y una banda sonora increíble te ofrece una experiencia única para disfrutar por tu cuenta con tus amigos mientras marca el transcurso de la historia con tus poderes así que como digo vamos a probar ahora la versión en físico de este main en brawler a muy 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 pero que muy guapo además incluye un super poste ya lo habéis visto en él en el un boss y como digo vamos por un ratito aquí todos juntos en el canal este main en brawler para play 4 y play 5 en modo campaña archivo vacío aquí la gente tiene algo de experiencia con juegos beat and up o si en modo agente dificultad seleccionado obviamente me ha quedado con la chica con grace garner porque porque si incluso la serigrafía del disco se ve a la chica como si fuese during my team city flair i had plenty of time to question my place in the coordinate tonight i'm planning to write about this as much as i can hashtag on patrol without here comes trouble and at walking dolphin hashtag stronghold we are out on patrol is there anything that isn't stupid to you yeah coffee y eso llegando cosas el minero echamos de menos por aquí si no va a pillar nadie seguro que se esperan que acabéis vuestro turno va a ser fechoría stronghold hospital y just gotta ping y los actividades los muebles y que estamos fuertes en marcha se parece muchísimo este juego al estrio race 4 el primero y como siempre dice mayhem contestad la llamada investigad se ve como si fuese por una portada de de cómic o venga tío a repartir torta vea gráficamente se ve exactamente igual que el el estrio race 4 lo gráfico caja de pandora no se si esto tendrá skin o lo que sea pero estaría guay si tuviera skin saltar y atacar ataque alto ataque alto ataque con su alto ataque combo eso un poquito fantástico quedarte tan arriba como si fuese blaze o sea si del estrio race 4 del estrio race 2 o del 1 también que queda en el aire eh mira y no cae eh buenísimo para coger ojito levantar soltar ojito coger atacar con arma perrito caliente uy hago la puta gorda quita coño el poder se perece un poco al de blaze ¿sabes? ay ho venga me pilla el bate pero yo arcade a tope tío este tío va con pipa ¿no? cuidado con lo que te va a ver a la pistola toma coño voy a dar un caldito voy a volar ahora sin resistencias así lo bugea contra la pared y la pega aquí tenemos pistola Me la voy a llevar, el verde. Pistolita. Toma. ¿Te gustan las pistolitas? Pues cómprate una. Escuchadte. Ahí está. Si veis que de vez en cuando miro para allá es que la capturadora la estoy poniendo en otro sitio. Porque estoy capturando con la Play. Y cuando capturo con Play... Mira por otro lado. Es normal. A ver si durante la edición la voz está bien sincronizada. Porque a veces hay problemas, tío. Toma. Me ha pegado un tiro y yo te pego otra, tío. Toma. Toma, racho. Me ha pegado a mí. Te revirt. Seguimos. No tiene pinta de que va a venir un borde. Me voy a llamar aquí. Esa es la gaviota. Nos pegamos a los acólitos. Toma. Es un barrio que flipa, ¿eh? Ya sola, ¿eh? Ya sola con todo. No hay problema. Toma. Toma. Uy. Toma, fiera. Hola. Mira, listo. Ahí viene el malo maloso. Vaya, vaya. Mira quién tenemos aquí. Chaynado, ¿qué demonios estás haciendo aquí? Ojo no soy. Mira, tira unos pechos, amene. Mira la ley de la mente, pelear. Toma. Toma, tiraco. Por primo. Toma. Me cubra, perro. Me cubrí. Uy, te me ha pegado, tío. Joder de puta. Dios. Te vas a cagar, perraco. Cabrón. Allá va. Joder, cómo me mete el cabrón. ¿No me da tiempo a apretar las cajas? Vale, pues ya vengan ahí, rico. Ven aquí, cabrón. Toma tus acolitos. Pues toma, acolito. Toma, pulito. Eso por mirón. Joder. Combo roto. Ah, perro. Pensa, rota. Vamos a ver los puños esos que no sé qué significan, tío. Uy. No me he desayunado. Mierda, me han tirado. Padre. Toma. Aquí viene aquí, perro. Oh, mierda. Me ha quitado la vida. Prima aparición del Atrial Ray. Exactamente igual. Me ha quitado la metalladora allá, cabrón. Ahí estamos. Aquí se te tira en forma de mirar al perro. Venga. Mira aquí. Toma. Metalladora afuera. Tenemos salud, ¿sabes? Ah, podemos protegernos con escudo. Mola eso. A tu casa. Tengo uno completado. Caja de Pandora. Trofeo ganado. Mutación, continuar. Valeria. Shit. I just can't believe Valeria's... Tenemos notas, seguimos. Mayhem. Podemos visitar a Shigual o interrogar al camionero. Bata es Shigual. Bestia alterada. Cambiar de personaje. Creo que no sé si tiene skin esto. No tengo ni idea de si tiene skin. Es igualita que hable, ¿eh, rubia, eh? Team, try to keep a low profile. Our offices aren't too popular in this neighborhood. Copy that, Captain. ¿Qué es lo que hable de tanto, perro? Toma. Me pega, perro. Va, cagada. Ven aquí. Toma. 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 Me pega, el bocado no te suelta, hijo de puta. ¿Se podrán buguear? Es decir, pegar, pegar, pegar. Eso le pasa en todos los juegos, a los bugueas. Hello, Hanika. Well, last time, I didn't have the chance to thank you. Special attacks and throws are uninterruptible. Take advantage of this. Va a reventar, ¿eh? What? Looks like her mind has gotten worse since we last are. Va a quitar una vida de manera gratuita, tío. Tenía que haber cogido el pollo, pero no va a tiempo. Right after getting up, stay clear while they pick themselves up from the ground. Yeah, yeah, we'll keep that in mind. Va. Me pega una comida rápida. Ok. Ahí va. Pensa rota. Pui. Toma. Bien. Llevo la palanca. Vamos para allá. Vamos a poner una marracha. Enfanea la tía, ¿eh? Este lagarto. Quita con esto. Toma. Me da una pipa. Vamos. A tu casa. Toma. Suste de energía. Allá va. Vamos a la ametralladora. Fira. Toma. Otro lagarto de esto. Toma. Podemos buggear en la pared. Que pesado. Te brincan, tío. Espero que me pegue a que me enganche. ¿Ve? Me enganche al cabrón. ¿Qué saluda aquí? Tiempo gata. No mucho, pero algo hay. Tiempo gata. Otro. Tiempo gata. Padre amigo. Están viniendo ya, ¿eh? Tiempo gata. Estos tíos sí son duros, ¿eh? A ver. Bien. Los ha muerto con el aire y fuera. Adentro se complica, ¿eh? ¿Se puede petar? No. Tras los cubos sí. Toma una tartita. ¿Esto se puede petar? No. Aprovechad que están en el aire, ¿eh? Va a darle topa. Bien. Ya. Sí, la ha comandado, coño. ¡Oh! Bien. Seguimos dando. Creo que me han dado una vida. Sí, estoy. ¡Toma! Allá va. Bien. No se me hace que este tío es peligroso. Ahí está. Bien. Fuera. Está la tía con la que tenemos que pelear. Cristina, estoy nervioso. ¿Qué? Estoy nervioso. ¿O qué? No. Pelear. Aquí está la pava con la que tenemos que pelear. Vale. Tiraco, tiraco. Tiraco. Ahí, fuerte. Por el pollo. Pues sí que mete la tía. Que te arregle la cara, capulla. Toma. Toma. No lo puedes proteger, ¿eh? Del saltaco. Toma. Te va a llevar un donut y un café gratis. Donut, get a free coffee. Hola. Mierda, me ha enganchado, ¿eh? Me convierte en lobo la tía, ¿eh? ¡Esta! Es dura, ¿eh? Toma. Ella va. Sí. Mira, Cristina, la tengo ya lo suficiente, ¿eh? Venga. Mierda, me han enganchado, tío. Me quedo de la vida, ¿eh? Ah, me enganchó el puto lobo, tío. Venga. Venga. Uf, como quita, tío. Me ha matado, ¿eh? Está a puntito de reventarme la tía, ¿eh? No sé si me queda una vida o ya no me quedan más. Mi milagro. Me ha dejado con una uña, tío. Mi verdad es completado. Lo fue ganado, tal. puntuación y luego una pasada de a ver pasamos así hacemos así y ya está bueno los amados por aquí la verdad que este maíz en brawler es un juegazo está muy bien tío si os gusta el estrio rey final 5 el yo contra la calle vintana clásico de toda la vida a una compra recomendada así que de verdad muchas gracias a los chicos de red dar gracias a ellos lo hemos podido disfrutar aunque sea todo junto en el canal ya no sé lo que habrá aparecido si queréis abajo en los comentarios pero bueno la madera por aquí es verdad por estar ahí espero que os haya gustado darle like suscribiros y no olvides comentar no vemos el siguiente